¿Escaleras? ¡Noooo! ¡Maldito sea el Jack! ¿Cómo sabías que las escaleras son mi único punto débil? Además de la electrocución, las explosiones, las balas, el óxido, la corrosión... Seguramente todos los de aquí habréis escuchado esa frase, Claptrap quejándose de que no puede subir las escaleras para luchar con Jack. Pues he de deciros una cosa, Claptrap es un completo mentiroso. Siempre ha podido llegar a subir las escaleras, nos ha estado engañando durante todo Borderlands 2 para evitar subirlas, tanto con Flint para que tuviésemos que subirle por el ascensor, contra Jack y seguramente que en muchísimas ocasiones en las que no salen en Borderlands 2. ¿Queréis una prueba? Aquí la tenéis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!